Hola niños, bienvenidos un nuevo sábado a mi canal de YouTube. Hoy les voy a contar qué hice de interesante en julio. Quédese ahí. En general, julio estuvo un poquito más movido que junio. Tuve que hacer más cosas de la universidad, de mi tesis, por ejemplo. Así que sí, salí más, tuve que hacer más cosas fuera. Y con el clima como está ahorita en Tokio, no fue nada agradable. El verano que más o menos, lo peor del verano se vive en Japón en julio y agosto. Así que ahorita está bien caliente, bien húmedo, algo así como San Miguel en El Salvador. Así que sí, no fue muy divertido andar como dando vueltas en reuniones, etc. con este calor. Sobre todo porque no tengo carro, ¿verdad? Entonces camino y tengo que ir en el tren y sudo. Y bueno, con la mascarilla, que ustedes saben, el clima en El Salvador siempre es así. La mascarilla hace uno que sude debajo de la mascarilla. Entonces, ni modo, así toca. Pero, esta semana es una semana o un fin de semana largo del jueves al domingo. O sea, empezando el jueves 22 al domingo 25 es un fin de semana festivo aquí en Tokio. Porque, no sé si solo en Tokio, creo que en Japón en general. Porque hay un feriado que tendría que haber sido el 19, el lunes 19. Pero lo movieron para el fin de semana, o sea, para... No me acuerdo si fue lo movieron para jueves o para viernes. Creo que lo movieron para jueves. No me acuerdo. Pero lo movieron para poderlo unir con el evento de las Olimpiadas. Entonces, he tenido como un par de días movidos en el sentido bueno. Bueno, porque aproveché y salí un poco. Fui a una ciudad que está cerca de la playa, que se llama Zushi. De hecho, está en la prefectura de Kanagawa, si mal no recuerdo. Fui dos días, de hecho. Fui el jueves y fui el viernes. El jueves solo fui a la playa. Simplemente playa. Ya les voy a compartir un par de imágenes de más o menos lo que pude grabar. Porque en realidad no quería, y me disculpo, porque no quería andar pendiente de la grabación. Sobre todo por lo de la luz. La luz del sol en la playa es bien directa. Entonces, buscar lugar donde grabar, y ya me van a entender por qué, fue demasiado complicado. De hecho, grabé una entrada para el video y empecé a hablarles para el video. Pero cuando llegué a la playa dije, esto no va a funcionar. ¿Quieres entenderme por qué? Ve el panorama. Fue bien divertido para mí ver la playa así, porque en El Salvador cuando la playa está llena, pues simplemente hay gente. Pero como ven, había muchas como tiendas, y no son, parecen tiendas de campaña, pero no son tiendas de campaña, son tiendas de playa. La idea es que a los japoneses creo que les gusta bastante ir a la playa, pero no les gusta asolearse, como decimos en El Salvador. No les gusta que, bueno, no les gusta tomar el sol, o sea, que la piel se los oscurezca o broncearse. Quieren mantenerse blancos, pero quieren ir a la playa. Entonces, estas como tienditas son súper populares aquí en Japón. Y la playa estaba bien llena, como se fijaron. Ese día, el jueves, simplemente estuve en la playa, no hice absolutamente nada más. Me llevé un libro. Puse como una especie de alfombra que venden a un dólar en las tiendas así de tipo Dollar City, aquí en Japón. Entonces, puse esa como alfombra para poder acostarme ahí, y leí. Y fue muy cool. Porque en serio que necesitaba así como un break diferente. Así que sí. El viernes fui de nuevo a esta ciudad. Pensé, de hecho no sabía que iba a ir exactamente al mismo lugar. Fui con una amiga japonesa. Pero terminamos aquí. Ahí mismo. En Sushi, agarramos una especie como de paquete turístico con una línea de tren que salió bastante económico. En realidad, la ciudad de esta, Sushi, de la playa, está lejos. Y solo como ir y volver, o sea, el viaje redondo, cuesta con trenes regulares como alrededor de 27, 30 dólares. Este paquete era de 35 dólares, más o menos. Incluía el transporte y de vuelta esta Sushi. Los buses, todos los buses dentro de la ciudad de Sushi también estaban incluidos. Almuerzo en un restaurante. Bueno, habían como diferentes opciones. Cada restaurante tenía como un plato que estaba incluido en este paquete. Entonces tú decidías a qué restaurante ir. Pero del restaurante no podías elegir qué te iban a servir. Tenía que ser ese plato. Y también lo mismo aplicaba para un postre o una actividad. Nosotras elegimos el postre porque, de nuevo, ya está haciendo mucho calor. Y, pues, por 35 dólares sentí que estaba bastante bien. Eso sí, que el ticket del tren no me trae hasta la casa. O sea, tengo que gastar como 7 dólares extra y de vuelta, o sea, como 14 dólares más y de vuelta, para llegar hasta mi casa. Pero si tenemos en cuenta que el almuerzo estaba incluido y lo del postre y todos los buses dentro de Sushi, porque tomamos varios buses, siento que estaba bastante bien. Así que fuimos a un... Ya les voy a... Creo que no tengo video del almuerzo, solo tengo foto. Pero creo que tengo video de un par de dulces que abrimos juntas. Así que ya les voy a poner ese video. Pero almorzamos como un bol con atún crudo, que se come mucho, de hecho, pescado crudo aquí en Japón, y los dulces. Así que les voy a dejar ahorita una colección de imágenes del viernes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que sí, han sido un par de días bastante divertidos, pero de nuevo fueron los últimos dos días, todo el resto de julio fue movido por clases y cuestiones académicas pero al menos me pude dar un break, que en realidad estoy bastante contenta con eso cuando venía de regreso, ya era en el tren, estaba viendo en el celular la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos que no sé si yo tenía más expectativas de lo que debería, pero me pareció bastante corta normalmente los Juegos Olímpicos tienen una apertura bastante grande, pero tipo show, o sea es como un show y siento que esa parte de la ceremonia de ayer fue bastante corta fue como bien poco lo que vimos antes de empezar a ver entrar las delegaciones de cada país así que creo que quizás, no sé, no sé si era diferente antes de COVID, seguramente sí pero sí siento que me decepcionó un poquito, le sentí todo muy corto, para ser honestos pero bueno, ahora empezaba ya todas las competencias incluyendo ciclismo de hombres y el domingo va a ser ciclismo de mujeres y ambas competencias salen de un parque que me queda muy cerca, que se llama Musashi no Mori yo tenía el plan con mis amigos de ir a este parque y ver la salida de la carrera pero hace como una semana anunciaron que iba a estar prohibida la entrada al parque y que si sabías la ruta de ciclismo, que la evitaras, o sea que no fueras, que la vieras en tu casa, en internet así que creo que no voy a ir tristemente, esos Juegos Olímpicos han estado diferentes y todos sabemos por qué, ¿verdad? en otras noticias, también estoy esperando el juego de mañana, a ver cómo nos va a contracatar les voy a estar pendiente aquí lo vamos a poder ver a las 8.30 de la mañana, creo así que es domingo, 8 de la mañana del domingo tengo toda la intención de levantarme temprano y verlo pero no les prometo nada si me despierto, les voy a subir una foto o algo para decirles que ya estoy con ustedes, viendo el partido pero no prometo nada recuerden que el próximo sábado hay YouTube Live es el sábado 31, justo el último día de julio y a través de las redes sociales, que por cierto se las dejo por acá arroba liliquant, pero sobre todo el Instagram en las historias del Instagram, esta semana les voy a preguntar de qué tema quieren que hablemos y también a la hora específicamente a la que nos vamos a ver así que pendientes gracias por estar siempre conmigo sábado a sábado en el canal de YouTube si es nuevo, bienvenido puedes suscribirse en el botón de acá abajo y luego también apretar la campanita para activar las notificaciones los quiero un montón, que estén bien a besos, besos y cruzando los dedos para mañana quien sabe, a lo mejor le ganamos chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!